¡Cooki! ¡Cooki! ¡Eh, Cleo, Cleo! ¡Me duele la mano! ¡Ven a curarme! ¡Que no me siento bien! Voy corriendo, espérame Que yo te curaré muy bien Verás que no te dolará Y pronto sonreirás ¡Eh, Cleo, Cleo! ¡Me duele mucho el pie! ¡Ven a curarme! ¡Que no me siento bien! ¡Ten mucho cuidado de no volver a tropezar! ¡Mira dónde pisas! ¡Luego a jugar! ¡Qué, Cleo, Cleo! ¡Qué, Cleo, Cleo! ¡Me duele la nariz! ¡Me he dado un golpe con la puerta al abrir! Voy corriendo, espérame, que yo te curaré muy bien, las que no quedo la edad, pronto sonreirás. Oh, 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 oh. Voy corriendo, espérame, que yo te curaré muy bien, las que no quedo la edad, pronto sonreirás. ¡Huevo amarillo! ¡Api! 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 Caliente, caliente, la arena está muy caliente, te puedes quemar. ¡Uy! Corre, corre hacia el mar, el agua fría te va a refrescar. Fría, fría el agua está, muy, muy fría te puedes helar. Corre, corre, sale el mar, con el sol te vas a secar. Caliente, caliente el sol está, muy caliente te puedes quemar. Corre, corre a otro lugar, la sombrilla te va a refrescar. Fría, fría la crema está, muy fresquita te va a gustar. Por el cuerpo extiéndela y del sol te va a cuidar. Caliente, caliente la pala está, muy caliente te puedes quemar. Corre, corre, busca allá, con el hielo te vas a ampliar. Fría, fría, el hielo está, muy, muy fría te puedes helar. Corre, corre a merendar, la comida te va a gustar. Blaère. Me estás limpiada, la comida te va a красar. Todo el loco loco, como no te vas a 싸 camar bien. Otro, la comida te va aлу para elector. Gracias.